El Ministerio Público emite orden de captura contra la periodista Carla Angola. Este fin de semana, Carla Angola fue tendencia luego de referirse al asesinato del líder de Al-Qaeda y compararlo con la situación del presidente Nicolás Maduro. Este 4 de agosto, el fiscal general de la República del Gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Sack, anunció que fue emitida una orden de captura contra la periodista venezolana Carla Angola por presunta apología al magnicidio. Carla Angola está convicta y confesa, afirmó durante una transmisión por venezolana de televisión BTV. El fin de semana, Angola fue tendencia en las redes sociales luego de referirse al asesinato del líder de Al-Qaeda y comparar la situación del señor Nicolás Maduro. La solicitud de detención se hizo ante el Tribunal de Primera Instancia Estatal de Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mientras la investigación del caso fue emitida a la Fiscalía 8 del Área Metropolitana de Caracas y Fiscales Nacionales, precisó en una rueda de prensa desde la Escuela Nacional de Fiscales. El fiscal también informó que el Ministerio Público abrió una investigación contra el esposo de esta periodista, Luis Alejandro Arevalos Trocoris, propietario de un inmueble ubicado en la urbanización del cafetal del municipio de Borutas, Estado Miranda. Señoras y señores, si quieren escuchar las palabras emitidas por esta periodista, yo te voy a invitar para que vayas al Canal 5, Venezuela, CRPTA y Punto por Telegram, en la parte baja te voy a dejar el link. Esperando más información sobre este caso, te pedimos que te suscribas al canal, toca la campanita, regálame un like, si no hay mucho pedir, comparte el video.